Para el exdiputado, Eliseo Núñez dio a conocer que los resultados de la encuesta de MIR, donde refleja que 6 de cada 10 nicaragüenses apoyan la reelección del presidente Ortega, no es creíble. El día que MIR haga una encuesta en que diga la verdad, es porque cambió el gobierno y lo compró otro. Mientras tanto, lo único que tenemos es una encuestadora totalmente desacreditada y un encuestador que da vergüenza, da vergüenza lo que está haciendo Obregón, sinceramente. O sea, no encuentro otra palabra, o sea, yo tengo vergüenza ajena cada vez que lo miro hablar. Asimismo, se refirió a la toma de posesión de Alberto Fernández como nuevo presidente de Argentina. Mira, yo creo que este señor aparentaba estar un poco más lúcido alrededor de cuáles eran los problemas de fondo. Creo que Macri realmente no tuvo la posibilidad durante el periodo de colocar bien sus fichas económicas para que el país saliera de la crisis en que lo había dejado el kirchnerismo. Ahora, desgraciadamente, lo que vamos a vivir en Argentina es un poco más de lo mismo. Este señor no tiene la capacidad de sacar de la crisis económica porque tiene un partido que le va a demandar dar lo que no tienen y probablemente otra vez el siguiente gobierno no sea un gobierno kirchnerista y vuelvan al ciclo de estar a cada rato teniendo que pagar la factura de lo que reparte el otro. Entonces, este señor viene a repartir, el otro vino a construir y así va a estar Argentina hasta que encuentre un camino intermedio en que se pueda producir y pueda la gente prosperar porque en ninguno de los dos extremos es posible. Ni el extremo en que la gente no prospera porque no tiene el auxilio de las autoridades ni el otro extremo en que la gente prospera pero solo es a costa de distribuir más de lo que el gobierno puede producir. Pero para Nicaragua, ¿en qué le viene a beneficiar esta toma de oposición, sobre todo al gobierno de Nicaragua? Pues aparentemente él comparte la política exterior de su antecesora, que es una política exterior anacrónica llena de un montón de gente, diría yo, que cree que ser izquierdista es ser antinorteamericano, que ser izquierdista es perdonarle a Fidel, a Daniel y a Hugo Chávez todas las violaciones de derechos humanos, de que se pueden comer 500 muertos, se pueden comer las torturas, se pueden comer cualquier cosa porque son izquierdistas. La verdad de las cosas es que esto para mí es una barbaridad. Noticias 12, Darlene Tellez.